¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año pasado? Me parece que a comparación del año pasado ha habido más cosas innovadoras. La gran variedad de temas que se ha tocado, que van desde todas las especialidades, de todas las carreras que hay acá, desde salud, educación, hasta ingeniería. Ha sido muy interesante y con la calidad de ponentes que tenemos, cumple las expectativas que se esperaba. El que hayan traído este congreso aquí, el que sean ponentes no solamente del país, sino de otros países, como que nos da distintos puntos de vista, como para poder enfocarnos en uno, juntarlos todos y así poder intervenir de una manera más eficaz. Claro, me parece muy bueno, muy beneficioso y muy importante que lo haga y que tenga este interés de realizar estos eventos. Se preocupa, porque son temas realmente no solo importantes para estudiantes de mi carrera, que es educación, sino para temas que son importantes en el país, como también estuve en la ponencia hace un rato sobre la tuberculosis y las otras enfermedades y las prioridades que se tratan en el país. Sorprendido por el nivel de ponentes que han podido asistir al evento, nos ayuda a desarrollarnos mejor como investigadores y como mejores profesionales. Me pareció muy interesante que la universidad haya traído expositores de otros países, tanto de Perú como de, en este caso, vimos al expositor Gaspari de Brasil, que nos trajo acerca de la educación, de la pedagogía, y es muy interesante como sus perspectivas y la investigación es muy interesante y muy nutritiva para nosotros como futuras docentes. Así como traen ponentes nacionales e internacionales, hacen que justamente los estudiantes se motiven, especialmente a los estudiantes de los últimos ciclos que estamos desarrollando, ya sea los artículos, los papers, las tesis. Entonces, a mí me ha servido mucho y justamente me he estado motivando con algunos datos para yo poder avanzar el artículo que estábamos planeando. Me gusta que la universidad, la UCH, nos ayude a tener eventos internacionales, porque nos ayude a ver cómo el mundo funciona en base a las ideas de negocio, en base a cómo aprender un negocio a nivel internacional. Y, bueno, me parece muy interesante que la universidad esté apostando por estos eventos internacionales y que nos ayude en nuestra formación personal. Creo que es una buena iniciativa para cada uno de los estudiantes, porque es la base de cualquier carrera, investigar, investigar, innovar, reinventarse en todo tipo de carreras. Me parece muy, muy interesante. Gracias. 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 Gracias.